Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre, grande es Europa, y digno de su plena alabanza, y en su grandeza inespatable, cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre, grande es Europa, y digno de su plena alabanza, y en su grandeza inespatable, cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Amén. 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 Amén.